Para mí es libertad, me da tranquilidad, me da calma, siempre desde los 10 años y nada, primera hora que cogí ya dije, buah, esto es lo mío. La agresividad del mar para mí es calma y eso me puedo pasar horas y horas mirando al mar sin hacer nada, me da tranquilidad. Yoga, una forma de pensar, buscar una estabilidad, una forma de pensar, quitar la importancia a todo, eso me lo ha enseñado el yoga a mí, mi vía de escape, mi vía de escape, en muchos sentidos además. Una cosa que le ha abierto caminos, es una cosa que le hace muy bien al cuerpo, muy bien a la mente, pensar positivamente, la filosofía del yoga, me ha ayudado mucho. Es un estilo de vida, muy compatible con el surf. Descubrió el yoga y desde un principio noté que le iba muy bien. ¿Por qué no intentar dedicarse a lo que de verdad le gusta y le funciona? Le animé a dar el paso y mira ahora. Ha creado el estudio más importante de Donoste y ha ayudado a muchísima gente a abrir el yoga a la calle. En poco tiempo empezó a ver la oscuridad que llevaba dentro y no se asustó. No retrocedió ni un milímetro y eso que varias veces yo intentara alejarle. Me ayudó a madurar, a no tener miedo, a ser cada día más independiente y a dejar el pasado atrás. Juntos creo que hemos madurado. Entiendo que es algo que no he superado y está ahí y entonces enseguida me emociono con el tema del padre y la hija. Entonces es algo que de hecho ahora mismo yo creo que lo que más nerviosa me pone es el momento del tango. Eso yo creo que va a ser el momento más... incluso el más esperado para mí. Eso yo creo que va a ser el momento más importante de Donoste. Enlaces a la nieve, excursiones al monte, miradas, algún que otro abrazo... Seguían sin dar el paso y surgió la posibilidad de hacer puenting juntos. Al líder le daba respeto pero sabía que para conquistarle lo tenía que hacer. Después de hacer los papeles para hacer puenting se fueron a Urgul y por fin, por fin en mayúsculas. Por fin el paso. Debieron de estar hablando cuatro horas. Cuatro. Antes de que pasara. Pero por fin se lanzó. Lide se lanzó, claro. Y así él le contestó haciéndole una cobra. Tal cual. Pero a la segunda no se resistió. No. Menos mal. El primer beso. Beso con fecha. 11 de marzo del 2009. Y de allí hasta aquí. No sé, yo creo que me emociona el hecho de que haya luchado tanto y a dónde ha llegado. Sí, con eso me emociono. Pues eso es una lucha constante. Es una luchadora. Ya está. Yo creo que para ella el yoga es para mí el mar. No sé, yo creo que para ella el mar.